Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Tigres contra Santos, alineaciones, previa, horario, transmisión y más. Tigres visita este sábado a los Guerreros del Santos Laguna en punto de las 21.10 horas, en un encuentro que se disputaría en el Estadio TCM. El partido lo podrás ver exclusivamente a través de la señal de Fox Sports y Bigs Premium. Los de la UAN tienen la ventaja de que la estrella y líder goleador del Santos, Harold Preciado, no podrá jugar al sufrir una lesión muscular grado 2 en el aductor largo de la pierna izquierda. Así lo informó el club de Torreón y sería baja para ese partido. El torneo pasado, Preciado fue el campeón de goleo de la apertura 2023. Por su parte, en los felinos, la duda es Guido Pizarro, quien salió con un golpe tras el partido ante el Vancouver, pero no está descartado del todo para jugar ante Santos. Antes del viaje a la comarca lagunera, Fernando Borrearán, exjugador del Santos Laguna, lanzó un mensaje a la afición que hará el viaje. Que disfruten también de lo que va a ser el partido, un gran espectáculo para la gente que vaya a ir y trataremos de darle una alegría a la gente que vaya. Tras la tragedia sucedida el domingo 21 de enero cuando los rayados jugaron en Torreón y en donde una aficionada del Monterrey murió después de ser atropellada junto a otros seguidores de los regios, que también resultaron heridos, el ayuntamiento de Torreón explicó que habrá un importante operativo de seguridad antes, durante y después del partido, donde se recalcó que los grupos de animación foráneos no estarán permitidos. Además, se consignaría a la autoridad a toda aquella persona que se sorprendiera consumiendo bebidas alcohólicas o estufacientes en vía pública. Sin embargo, recalcaron que sí se daría entrada a los aficionados de los felinos mismos que adquirieron sus boletos en línea y que no son parte de las barras de apoyo a los universitarios en el plano futbolístico. Santos ha arrancado mal el torneo y viene de una dolorosa goleada a manos de su hermano, Atlas, por marcador de 3-0 en el Estadio Jalisco. Incluso algunos medios aseguran que ya se le está buscando sustituto al técnico uruguayo Pablo Repeto. Hay rumores incluso de que tiene un vestido roto, por lo cual la directiva lagunera ya le puso un ultimátum. Incluso se dice que de la única forma de continuar con su proyecto es vencer a Tigres. Esto es reportado por los medios de comunicación en Torreón, pero a Tigres eso no le debe de importar y deben de salir a ganar y hacer valer la jerarquía de su plantel. Para colmo de males, Santos ha perdido por un mes por una lesión muscular a su goleador Harold Preciado, así que sin duda alguna representa una importante baja para este duelo ante los felinos. Escuadra adulada en demasía por la nómina que maneja, las figuras que tiene, incluido a Juan Bruneta, el otro motor santista. Santos tiene 4 puntos de 11 posibles, situación en el lugar 12 antes de arrancar la jornada. Tigres por su parte es cuarto lugar con 11 unidades y viene de empatar a 2 en la casa de Pumas, mientras que a mitad de semana apenas igualó a 1 con el Vancouver de la Liga de Campeones. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!